¿Cómo acompaña la ONU a Guatemala en el camino hacia la cumbre del futuro? El Sistema de las Naciones Unidas brindó atención a unas 176.000 personas migrantes y con necesidades de protección, a través de los Centros de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas, conocidos como CAPMIR y varias unidades móviles, principalmente en información y orientación, asistencia prehospitalaria y psicosocial, asistencia legal, distribución de kits, apoyo para medios de vida y transferencias monetarias.